Ayer les presentamos en la primera entrega del reportaje especial Rostros del Abandono, que la mayoría de los recién nacidos son descubiertos en lugares públicos, lugares donde corren el alto riesgo de morir. La mayoría de ellos nacen en el seno de la pobreza o con una discapacidad física. En esta segunda entrega descubra el largo proceso de rescate y evaluaciones que debe tener antes de que se determine su proyecto de vida. Ahora, conozca los detalles a continuación. Algunos mueren, para otros el destino ya marcó su camino. Lo cierto es que aquellos bebés abandonados que sobreviven deben luchar contra las adversidades de la naturaleza. Llegamos al lugar, inmediatamente verificamos que envuelto en una sábana y en una cajita de cartón se encuentra un bebé con vida, abandonado. Muchas veces sin ropa, en otras ocasiones pues están con toda su ropa y los niños pues ya han estado con piquetes de hormigas o de insectos. Pues esto pues es debido al tiempo que han permanecido en el lugar. El rescate debe efectuarse lo más pronto posible, pues en tan solo segundos puede costarles la vida. Se evalúa a los menores si están deshidratados, porque muchas veces están deshidratados. Acá entre los compañeros muchas veces se hacen colectas para comprarles leche, se les compran pañales y pues se les da más que todo la atención primaria. En casos extremos lo que se localiza es el feto. En la 18 calle Séptima Avenida hubo otro caso que también se encontró restos de un feto junto con la placenta en la primera 18 calle Séptima Avenida. Y eso fue durante el día. Y al final del parque, el hipódromo del norte, en la orilla del barranco, al parecer ahí dormían algunos indigentes y ahí dio a luz una señora y el bebé lo dejó fallecido o nació vivo y ahí lo dejó a la suerte. Los recién nacidos que logran llegar con vida a un hospital son evaluados por el equipo de neonatología. Los han encontrado envueltitos en su colchita, muchas veces hasta con el cordón umbilical y pues el último de nuestros bebés venía picadito de hormigas. Son niños que siempre vienen con problemas en la piel. Puede ser por el lugar o puede ser por el tipo de picadura o mordedura o el tipo de lesión. Depende realmente de qué fue lo que les pasó. El jefe de neonatología del hospital Roosevelt estima que cada bebé abandonado le cuesta al estado unos 300 quetzales por evaluación. Sin detallar, indicó que los exámenes de laboratorio oscilan entre los 60 y 100 quetzales. A cada pequeño se le practica un mínimo de tres laboratorios. Se le realizan laboratorios, una hematología completa para descartar que no tenga ninguna infección. Algunas pruebas especiales como VIH, pruebas de hepatitis y algunas serologías especiales. Puede durar hasta seis días, pero tras determinarse que el bebé se encuentra en buen estado, la trabajadora social lo entrega a la Procuraduría General de la Nación. Las estadísticas de rescate dicen que en el año han sido rescatados 24 menores. La tabla se visualiza de la siguiente manera. En enero rescataron dos bebés. En febrero 3, marzo 1, en abril 8 y en mayo y junio hubo 3 y 7 rescates respectivamente. La historia apenas empieza. A pesar de estas estadísticas, ¿sabía que los bebés abandonados son luego más difíciles de adoptar? Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc, Marvin Pérez y Luis Sánchez. De nuevo salimos a las calles para conocer qué opinan los ciudadanos comunes de las personas o madres que dejan abandonados a los bebés por diferentes motivos. Conozca algunas de las respuestas. Pues es algo deplorable, ¿verdad? Que dejen a sus hijos tirados. A ver qué situaciones. Pues no las podría juzgar, ¿verdad? Porque no conocen el problema de cada quien. No podría decir ningún calificativo. Son problemas muy complejos, ¿verdad? De familia, de moral, de trabajo. Todo influye. ¿Qué le puedo decir? Desnaturalizada. Desnaturalizada porque creo que es un ser humano. Y que si los traemos a este mundo deberíamos de cuidarlos. Cada quien tiene que hacer conciencia de lo que está haciendo, ¿verdad? Y así como ahorita hay muchos métodos para planificar. Si uno no está seguro de lo que quiere, ¿para qué va a traer hijos al mundo? Que son unos demonios. Como nadie va a hacer eso, pues, por muy mala que sea la situación. Uno siempre trata la forma de hacer las cosas bien, correctas, humanamente. Bueno, que son unos irresponsables y que necesitan, si se metieron a algo a tener a sus hijos, necesitan cuidar de ellos. Esto realmente me parece algo muy poco humano, honestamente. Creo que es de lo peor que puede haber. Porque si sos mamá, bueno, si sos mamá, puedes darle una adopción, vamos. Tienes la posibilidad, ¿eh? Y no dejarlo solamente de lado. ¿Qué futuro le espera a estas criaturas? ¿Podrán ser adoptados o deben regresar al seno familiar? No se pierda nuestra tercera entrega esta noche en los reportajes especiales de Noticiero Guatevisión a las 21 horas. Con mis compañeros Mario Aliza Gómez y Emilio Gracias. Y precisamente hablando de este tema, queremos invitarlos a que ingresen a nuestra página de internet www.guatevisión.com y voten en nuestra pregunta del día. La pregunta es, ¿cuál cree que es el principal motivo para el abandono de recién nacidos en las calles? Puede ingresar a cualquier hora, www.guatevisión.com y vote. Por ahora tenemos ya algunos resultados de este sondeo generado por Noticiero Guatevisión. En este momento se los mostramos. En brazos no deseados tiene un porcentaje de 53% de los votantes, falta de educación un 30% y pobreza 17%. Esto es lo que consideran las personas como los principales motivos por los cuales se toma la difícil y la dura decisión de dejar abandonados a los recién nacidos en las calles. Regresamos con más noticias. El Ministerio Público presentó en anticipo de prueba la declaración de Alma Centeno, que es colaboradora clave en el proceso contra 15 personas vinculadas al tema de trata de personas. Verónica Orantes desde Tribunales. Adelante, vamos contigo. Así es, William. El Ministerio Público pretende que figure como colaboradora eficaz en este proceso la sindicada Alma Centeno, de 33 años, quien indicó que trabajó para la red de trata que operaba en Xuchitepeques y Mazatenango. Centeno también es procesada por vender la virginidad de su hija, que es menor de edad, por 10.000 quetzales. La audiencia de anticipo de prueba fue puesta bajo reserva. La declaración se realizó por medio de videoconferencia. La Fiscalía indicó que la investigación inició a raíz de una denuncia que provino de Estados Unidos. El 5 de diciembre del 2012 se realizó un operativo en el que fueron detenidos Bill Maurosco, Julio Vicente, Inoé González y Alma Centeno. En julio pasado se efectuaron 12 detenciones más, en los que figuran seis hombres sindicados por pagar para tener sexo con menores de edad. Entre ellos se encuentra el abogado César Barrientos Aguirre, hijo del presidente de la Cámara Penal, el médico Jorge Salazar y el ingeniero Reiner Pinto. La audiencia continúa a puerta cerrada. Es la información que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes al set principal. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Más temas que tienen que ver con niños, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud se contradicen sobre las cifras de muerte de infantes en Guatemala. El Ministerio de Salud reporta 4 mil muertes en 2012, mientras que el Instituto Nacional de Estadística hace un recuento de 7 mil decesos, es decir, 3 mil más. Según los diputados de la UNE, esto hace imposible medir el impacto de la efectividad del programa Hambre Cero en Guatemala. Vamos de nuevo con los anunciantes y cuando volvamos hacemos nuestros enlaces respectivos a los departamentos de nuestro país donde se realizaron en distintos de ellos bloqueos solicitando la nacionalización de la energía eléctrica. Para ello, mi compañero Carlos Roquel nos tendrá informados en breve.